Bola de nerds. Denle la bienvenida en la Nerdos Cueva a Ophelia Pastrana. Cómo estás? Dijeron la Nerdos Cueva y ya me rompí. Hace una vez estaba trabajando con una marca y entonces me salí con el clásico tuitea como tú tuitearías, usa tus palabras. Claro, perfecto. Agarré el post de la marca y yo es la nerd es más grande que no sé qué. Y me dicen no, no queremos que nos asocien con una palabra despectiva como nerd. Y yo sí, claramente porque ustedes no lo eran. Bienvenido a los 80 cuando era un insulto. Exacto, total de haber películas de eso, no? También, no? Comedias. Pero qué marcas? Nike o por qué tanto? Mierda. Bien FIFA, no era FIFA. Algo de deportes, no sé. Sí, no, anda casi. Sí, era muy bro la marca de eso, sí, no lo voy a negar. Pero bueno, este entonces me goza mucho, me goza mucho los espacios nerd y cómo este, pues hay tanto esta cultura que hay que compartir, no? A fin de cuentas. Yo creo que no sé tener que cualquier cosa a punto, no más que no todo el mundo lo admite. Pues qué gusto y muchas gracias por caerle aquí a Nerdos Podcast, a guiquear, a nerdear un ratito, porque eres la explicatriz y qué hay, qué hay más ñoño, qué hay más nerd que andar explicando con el Actually. Total, sí, anda así. Me he admitido que mi título nobiliario de la explicatriz es heredado y a la vez robado de un personaje que muchos nerdos y nerdos van a reconocer, que se llama El Explicador, quien esto de hecho es una prueba de nerdes y de edad al tiempo, pero El Explicador estuvo en la radio como desde el 80, como hasta el dos ochenta y tantos, como hasta el 2006, algo así. Y en un momento platicamos y discutimos acerca de su subida a redes sociales y a digital y esto hace muchos ayeres. Y en esta práctica yo le digo que quiero hacer comunicación de ciencia, mis historias es la explicadora. Y yo así de qué honor este y de ahí me robé la explicatriz. Sí, pero pues en últimas me gozo mucho justo hablar de este tema. Como que siento que la nerd es de por sí. A ver, tengo anos mío, entonces las cosas no me vuelan. La comida no me sabe, pero como me gozo a la gente en el día de comida. No, ya aprendí que antes era como hoy me interesa la comida y después descubrir uno en la comida. Te interesa ver a la banda nerdear de qué ingrediente va con que? Porque para mí es de alto mismo, sabes? O sea, es como que de repente me digan que hay 19 colores que no es gente que puede ver. Para mí es gente que puede infrarrojo y ultravioleta y está haciendo haces de luz con esto. Y yo así digo, yo no lo veo, pero me gozo mucho la banda clavarse, no como que es de fui por esta este no sé esta hoja que se consigue solamente en Canadá. Y hay alguien aquí que la planta, no? Y es como de güey, como que eso para mí me parece lo máximo. Y si hay un poquito la explicatriz es muy es muy bonito y qué padre porque viste en el clavo. Creo que la definición nerd es alguien que se clava mucho en algo, pero pues tú también, o sea, independientemente de que te guste explicar y que te claves en las cosas y que pues nos o sea, ustedes no lo saben bola de nerds, pero a los dos segundos ya nos estaba dando una lección de tecnología en redes. Así de que bueno, si le activan aquí el audio, se va a grabar mejor mi audio y nosotros así como. Buenos días. Y aparte tienes este lado déjate de geek como muy nerd porque eres física. O sea, eres estás paseando en el mundo de la guiqueza y de la ñoñez al mismo tiempo. Un poco, sí, la neta, sí, sí, desde mi punto de vista, los lentes de pasta son de la gente cool. Cómo acabaste en esta carrera de física? Esto es una historia horrible por accidente, por accidente. A veces me da pena admitirlo porque hay gente que es de yo, yo siempre quise estudiar las partículas y yo llené el formulario mal. Y entonces son esos descanso de bolita que reino que las bolitas. Yo quería ser ingeniería y por algún motivo física estaba antes. El primer semestre de la universidad de yo hice esto. Tenía normalmente te recibe para ingeniería una cosa que se me ingeniería general y luego tú decides no como casas de Harry Potter o algo así. Y en ese primer semestre entonces te dan cosas que son también muy generales y la diferencia con física era que te recibe exactamente lo mismo en materias más una cosa que se llama introducción a la física. Entonces yo dije bueno una materia más y luego organizó todo este mierdero y voy a ver qué hago porque quería ir para ingeniería y me quedé en física. Fue este me vendieron física, me lavaron el coco en una materia donde explicaban eso. Introducción a la física, no como para dónde va, qué hay, cómo va y acabé mucho tiempo después. Hay millones de cosas que se pueden hacer con física. La gran mayoría de gente trabaja física para ver las cosas pequeñas cuántica. Estas no en altos energías no sé que yo porque nerd espacial, por así decir quise estudiar todo aquello astrofísica. Ahora hay que decir que si te grabas con una licenciatura en física, no sé cómo se traduce esto en México. O sea, sin maestría, sin doctorado es tu camino en ciencias es cortito. La verdad es que hay muchas cosas que puedes hacer, pero pero luego el desarrollo de la ciencia, donde está la gente chida, cool de este donde está el Big Bang Theory. El día de veras también te pasa si todo eso está en los doctorados, en las maestrías y yo no llegué a todo eso. Entonces mi título de física también trae un poco de no quiero decir fake físicista, pero sabes como de estudio para comunicar y luego me fui. Mi maestría es en economía, pero aún así la cantidad de nerdos que vi en mi carrera. O sea, me acuerdo de esto. Luego yo la que en Estados Unidos estudié con gente que veía tan poquito el exterior, lo que salía tan poquito que se ponía bloquear sola para caminar por la universidad, no porque eran como personas muy insulares y pues estas cosas te topas, te topas con gente así en física, gente que está con chida, pues pero perdón chida, pero pues si los nerds es un espectro grande aquí entre el autismo, la nerviosa y luego y luego también justo hay unos nerdos que son bien. Este no de tener dos surfista no pues por así decirlo esta gente también existe. Pero además tu maestría es en economía y también hay forma de ser o sea, como que la física suena como algo automáticamente nerd o geek, pero hace poquito te escuché en el podcast de Alex hablar de Bitcoin, criptomoneda y dije esto es súper geek y aparte acabo de entender cosas que no entendía. Me sentía como señor viendo documental de Netflix como de súper interesante o sea todo el mundo, todo todo una locura. Esto de la criptomoneda totalmente impresionante desde el término nos suena a ciencia ficción. Si la neta, 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 sí y es un invento bien punk las criptomonedas, porque además nadie sabe dónde vienen, se le regalaron la humanidad y le están dando en la madre al sistema bancario internacional. Es como quien hace eso, güey, alguien bien punk. Sabes, es como alguien quiere romper el mundo y solamente que lo hizo de un modo muy listo, muy listo y por eso me intriga tanto, no? Porque es como ahí sí me imagino a hackers, no? Una persona teclado y suena tecno mientras la cámara gira alrededor, güey y el güey está escribiendo un paper, no? Pero pero eso es ese como aspecto del nerd es como disruptiva. También me parece muy interesante y por eso me llama mucho la atención el cripto. Hay un culto del cripto que no, con el cual yo no convivo, aunque lo entiendo, no? O sea, gente que es que los reyes de una entrevista. Imagínense que se le diera el trato que se le da cripto con otras inversiones. Bienvenidos al bar de los seguros amortizados. No sé qué? No sé qué no vienes al bar de las bienes raíces, pero el cripto bar. Sí, claro. Compramos Bitcoin. Entonces eso me parece muy divertido, pero la existencia de cripto sí. Y curiosamente hay mucha gente que salta de física, economía y de vuelta porque yo me encuentro esto por accidente también, pero por qué la economía? Pues no la ves, no? O sea, tienes que simular todo y es más gigante, Excel y hacer regresiones todo el día y la física. Pues también, no? O sea, si estás viendo a menos que estés trabajando con ya aquí la luna, no me explico como que las cosas son muy grandes o muy pequeñas para que las sean. Entonces todo tienes que simular también. Entonces mucha gente de hecho que estudió conmigo saltó de una ciencia, no necesariamente física, pero una ciencia a economía y de ahí a hacer day trading en la bolsa es ridícula de gente así que viene de trabajar matemáticas y luego entonces aprendieron cómo hacer como modelaje general de comportamiento y en economía y en economía pues y eso se lo llevan ahora para tratar de predecir la bolsa y ser capitalistas flamantes, billonarios de estos que que están manejando su coche eléctrico, este disruptivo, esas cosas que se corten personas me las tope mucho. Y nosotros aquí hablando de superhéroes y la neta, neta te digo algo. Este sí. Aunque aunque pues que te digo es un tema como de es que yo pienso esta gente. Como que se alimenta de su misma energía, sabes como que es una bola de gente que te lo mismo pensar voy a hacer que no es este day trader y desde chiquilla traen este pedo como muy como tiburón. Y no, yo no tengo la neta. Yo no, 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 evidentemente nosotros tampoco lo traemos. Sí, exacto. Yo siempre digo que no es un consumible y este, pues este yo no soy de ese consumible, por así decirlo. Está muy interesante todo esto porque sí, sí son otros mundos ya, sí son como subculturas que uno no tiene idea, pero pues pues sí afectan al mundo. Es un efecto mariposa aquí que pues nos afecta a todos tarde o temprano. Y la economía sí me declaró totalmente incompetente, sí, pero está muy interesante todo este el origin story de Ofelia Pastrana. Cómo llegaste a donde estás ahora? Tú empezaste, pues tú naciste, creciste en Colombia, cierto? Así es, sí, entonces. Si nací en Colombia es un decir porque mi padre trabajó para multinacional, entonces él y mis padres son divorciados, pero pues ahora sí viví con mi madre. Pero mi padre viajó mucho, entonces tuvo muchos lugares que él llamó casa y yo iba a verlo o vivía con él un poco. Entonces también yo tuve muchas casas. Viví un rato en Caracas, no en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Soy colombiana, estudié física en Miami, en Miami, en Boca Raton, pero en la Florida. Este y luego mi maestra le hice en Australia y ahora vivo en México. Y hay una de esas paradas de mi padre fue en Alaska donde yo creo que más tiempo estuve y algún día me quisiera retirar allá o algo así. No sé qué va a pasar, pero digo igual si se sobrecalienta el mundo. Alaska es un lugar muy bonito para el futuro. Pero el punto es que está en muchos lugares y como muy cómodo descasada, aunque aunque claramente le tengo mucho cariño, amor a Colombia, a México también y acepto también esa como serendipia de él. Por aquí me fui, por aquí di y hoy en día puedo decir de paso que yo soy quien soy. Gracias a México también. No sé cómo que hay algo que tope aquí muy bonito, pero fíjate que en lo que trabajo ahorita es un derivado del haber pasado justo por física y economía, porque como tú no ves nada, entonces aprendes a programar desde muy joven en estas carreras. Y en eso mi primer trabajo fue haciendo websites para gente como subcontratada, pues lo que luego descubrí le llamaban agencia. O sea, es como que comencé a contratar gente y no sé qué. Yo estaba desarrollando websites que le vendía a marcas. En esto estamos hablando 2003, 2004, no cuando community management no existía. Y el tema es que me frustra mucho que yo le vendía los websites a las marcas y los dejaban todos abandonados. Entonces comencé a contratar gente para escribir cosas para los websites. Que luego me cuenta esto era un esfuerzo de hacer contenidos y como había más dinero en eso que en hacer los webs, entonces me especialicé solo en los contenidos. Y un tiempo después me di cuenta y me percaté que ser los contenidos era bastantes veces más entretenido que hacerlos. Pero ese es el hilo. Por eso es que este nació en Colombia este estudio físico y ahora es youtuber mexicana. Sí, como que se ve ahí. Porque te iba a preguntar cómo acabaste siendo comediante, pero ya no, ya ni comedia hago, sabes, solté la comedia. De hecho, la comedia. A ver, yo me tuve muchos acercamientos con youtubers grandotes, gente muy bonita de paso, porque entre esas cosas parte de mi agencia. Fui mánager de youtubers y por un tiempo muy cortito trabajé con gente súper espectacular. Caso más especial de todos los polinesios, por ejemplo. Estoy hablando de 2014 con baby polinesios. Todavía son baby, pero entonces es peor. Y el tema es que no por ellos, sino por ver cómo era la gente que estaba entrando a YouTube en ese momento, como que está este clásico sentir de esta gente no sabe hablar o esta gente no sabe producir y demás. Y en últimas esto no es necesariamente lo que te lleva en YouTube, no como que YouTube es gente que graba como si estoy en la regadera y todavía tiene millones de views. Entonces claramente producción no es lo que dirige tus contenidos o que la gente te siga. Pues, pero de todos modos yo tenía esta inseguridad de que no quería ser esta persona que no venía del mundo de las cámaras. No quería ser esta persona que no supiera presentarse frente a una cámara o en un escenario o en público o hablar. Y para aprender a hablar en cámara, como tampoco vengo del mundo de la comunicación, opté por aprender a hacer teatro. Impro. Y le dediqué mucho tiempo al teatro. Impro y la verdad es que estoy muy casa de mi cabeza con el teatro. Tengo tatuado aquí un yes and o sea soy de esa corte persona en el proceso. Me di cuenta que de aprender teatro, impro subirte un escenario, hay un hoyín titánico. Entonces una vez una comediante, la Kiki me susurra a la oreja de hacer stand up, que hay escenarios open mic miércoles, jueves, viernes. Y si te chachareas ahí con algún comediante, tienes un sábado de abril no cuatro escenarios la semana. Y no se me olvida que Kiki me dice si no te vuelves comediante con cuatro escenarios de la semana. Hay que hablar, no? Entonces por eso salte al stand up y descubrí que el stand up pues ya hoy en día más, pero en ese entonces ya aún todavía ya había una industria, ya se pagaba, ya no? Y por eso me comencé como a mover por ahí como stand up era, aunque el corazón era improvisadora, pero eso era una. Maña para aprender a hablar en cámara y hasta hace muy poquito lo rendí. De hecho, hace como un año y medio, ya casi dos. Ya tuve un momento de Ophelia. Se supone que es el YouTube no solo digital y solté la comedia. Me dio mucha alegría que porque es Kiki como activista y Ophelia. Este espacio de la diversidad trans en el escenario me pesaba mucho de dejar porque porque si se volvió muy presente, no? También era parte de. Pero tengo una amiga muy de corazón que un día se acerca conmigo y me dice no sé qué hacer, me estoy quedando sin trabajo y hoy en día se suba el escenario. Elisa Sonrisas, quien tiene una carrera espectacular. Elisa medita mis videos en YouTube, de hecho, y le tengo todo mi cariño, todo mi corazón y ver que Elisa comenzó a tomar camino y que luego comenzaron a aparecer más personas de la diversidad. Para mí fue como un mayor. Here is Donway. Fui por la ventana y dije no más comedia. No quiere decir que ya no sea comediante, sino que en esencial no era el camino que yo quería perseguir como de desde ceros. No, quizás después vuelvo, pero ahorita le tengo el ojo muy puesto al tema de digital y en la pandemia, pues la pandemia ayudó mucho a toda la gente que estaba o estamos en digital. Entonces no me ayudó tanto a la comunidad estando pera. Pero no, si es verdad, sí, total. No, la verdad es que mi pareja hace música y está en Nueva York. Y me acuerdo que en mayo del año pasado ya se estaban diciendo internamente como entre músicos y músicas. Los escenarios vuelven más o menos espera para octubre del otro año de este año. Afortunadamente volvieron antes hasta ahorita, pero aún así es que de repente te digan vas a estar un año sin trabajar. Es como de quién aguanta eso? No, no hay como, no hay como. Entonces toda la gente que tenía trabajo explícitamente formado para estar en escenario, hijo, mis respetos, no? Como que yo afortunadamente tenía dos patitas en YouTube porque en febrero tomé la decisión de ya, ya 100% YouTube del año pasado. Pero bueno, todo eso para decir que entonces ya en mí como que no, no, no rolo por la vida con el, con el sombrero de comediante o de estando pera. Pero eso está por ahí también, no? Como que a fin de cuentas no se puede quitar ahí la. No, no sé si yo sigo guionando, me explico. O sea, sigo teniendo momentos de regadero. No mames, ese remate está buenísimo y vuelve lo noto. Entonces quién quita que eso es cargado, parezca. Pero ahorita ahorita me vengo más como youtuber y me lo estoy gozando un chingo, porque la gente piensa que todos los youtubers están pendejos de amadres. Entonces ahora voy como a como me invitan estos bienvenida al foro de este, no sé, aseguradoras de México, unas cosas y como que súper secas. Hola, soy youtuber, no? Y que como que youtubers? Sí, 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 yo vivo de hacer videos para YouTube, no? Y se les rebasa, les rebasa porque piensan que que youtuber es no sé, güey, Rick está haciendo un live stream de violando a alguien. Pero me explico este cancelado por un comentario, pero bueno, fue un ejemplo. Fue por decir cualquier cosa. Sí, exacto. Fue simple, pero me entienden, no? Este la gente piensa de verdad muy, muy mal de los de los y las youtubers, cuando la verdad es que hay un chingo de YouTube. O sea, hay un personaje que es influencer con cuatro millones de suscritos en su canal que enseña matemáticas, youtuber y es influencer. Claro, cuando se dice la palabra YouTube, la onda piensa en. Nombre aquí su youtuber favorito, pendejo, no? Es que hubo como este boom de YouTube hace unos años que bueno, hace vaya varios años, pero eran bloggers, era Werber Tomorrow, este Pepe Problemas, que era mucho más este, pues no tan intelectual, pero si ya si le rascas a YouTube encuentras gente que te habla de literatura, te habla de historia. Mi hermano que es carpintero sigue a güeyes que construyen cosas impresionantes y que son no sé, o sea, no sé qué es. Es que está bien cool y todo el mundo ha aprendido algo en YouTube y aún así te digo algo justo, como dices, el contenido es tan intelectual, pero hay algo que decir ahí por a ver si la vida está horrible. Igual tú que llega a la casa y ver un güey llenarse la boca malvaviscos y me explico. Y del otro lado, una vez viendo entrevista donde le dijeron a un youtuber así que hacen contenido bien pendejo y él se voltee, dice a ver, yo llevo ahí como siete años y ahora tengo tantos seguidores que ustedes me invitan y me piden a mí que yo tuite. Quién es el pendejo? No, fue de jugo. Claro, también no. Como que hay algo ahí que este yo creo que sí, o sea, luego ves el dinero que generan estos youtubers masivos y es de pues claro, por ese barrio, por supuesto que te vas a meter el chisme y por supuesto que te llenar la boca malvaviscos, entonces no como que tampoco tampoco los culpo tanto, no? Aunque digo, excepto los casos de criminales y crueles y estas cosas, por supuesto, la gente si esta pendeja, pero pero hay youtubers que dices es que tu video de hoy fue vamos a ver si que pone el refri o no. Sí, güey, pero ese video le dio dos mil dólares y es de como pues, güey, sabes por dos mil dólares. Yo me meto al refri a ver si que pongo y claro. Y aparte es gente que aprende un buen de cosas del futuro, porque de repente ya hay gente que sabe más de cómo monetizan las redes y las campañas y todo eso, nada más por estar en redes subiendo videos de que hay en mi refri, que mucha gente total o sea, mucha gente que igual estudió este cosas especialistas en marketing, no? O sea, como cosas más clavadas en esos temas, pero como no están como tan inmersos en este mundo de los influencers, esa gente termina sabiendo más. Total, sí, total. Sí, es como ese momento que te das cuenta que hay un chingo de comediantes que venden re bien porque tiene una buena estrategia digital. Sabes? No? Sí. Y bueno, estamos en un mundo en el que le puedes preguntar a un niño chiquito. Yo lo he hecho. Qué quieres ser? Cuando crezcas? Y te dicen yo cuando crezca, quiero ser youtubers y total. Y entonces este cuento hay como los DJs de antes. Pues sí, seguramente había una sobredosis de DJs en los noventa dos miles, pero no dudo que, o sea, no sé, había DJs millonarios, sabes? No, como que no es que es como no sé que DJ épico dos milero había tipos por lo que en fondas. No me explico como que del otro lado también donde hay un reza lo mejor es porque eso era otra carrera que gustaba demeritar porque lidia con el entretenimiento, no todo lo que lidia con el entretenimiento por lo general se sataniza como comediantes. Evidentemente ubican, pero bueno, yo tuve, yo tuve eres una gama más y me lo gozo, me lo gozo porque andar por la vida no más dándole la vuelta, porque siempre me llevan con esta como la de Forbes, la de BBC y es de si es youtuber. Me acaban de dar un premio que es estoy en la lista de las 40 mujeres ejecutivas de México en 2021. En el grupo Mundo Ejecutivo no son cualquier 40 personas que están ahí y yo estoy ahí y yo así de ubica que mi oficina es mi casa. Mi tienda de trabajo es en Zoom. Cuatro personas y eso nadie está en empresa y lo que yo hago es grabo videos y los dedito yo aquí en Final Cut en mi casa y hago unas transmisiones aquí en este set. Ya esa es la mujer ejecutiva de Ophelia Pastrana y me lo gozo, me lo gozo mucho porque y en últimas por lo que más abogo en mis contenidos, en mis espacios de paso tengo estoy muy pelea con mi comedia justo por eso. Es por esto del tema del pensamiento crítico. Que me dicen de que a tu canal y yo así de hay tantos temas que no sé, pero trato de trabajar siempre el pensamiento crítico, no como que me choca, me caga, odio, odio la palabra influencer. Me toca usarla porque es mi descriptivo, no es como de gente que no hay otra palabra para escribir esto. Y es bien divertido porque luego tiene esas definiciones influencer, persona que no es famosa, pero tiene seguidores y es como de bueno. El punto es que el odio la palabra porque implica que la gente es influenciable. No es como que como que si hay influencer, hay influencia y es de ahí el pensamiento crítico de los otros es cuál? Dónde queda? A veces me pasa que me escribe gente. Me dice Ophelia por quien voto así de plano? No, yo así de no te puedo decir sabes si eres influencer, influencer influencia me exacto. Dime qué pensar en entonces. Por ejemplo, mis videos todo el tiempo digo duden de mí y si dije algo mal y ustedes fueron investigar un algo para corregirme aquí en los comentarios. Uno, por favor, háganlo y dos. Qué bueno, porque quiere decir que fueron investigar algo? Me explico como que yo gano igual, por así decirlo. Entonces eso es un poquito lo que trata de trabajar mi canal y es nerd es de muchos modos sobre decir que ni de lejos es comedia, pero pues aún así trataba de pasarla bien, pero en eso estoy ahora. No, como que como que si me salta mucho que la vida influencer digo yo, como es una influencer pequeña, no? O sea, es que hay gente que tiene más me meten en campañas y así yo tengo seguidores y un buen día de gente en mis redes sociales. Gracias de paso a la gente que se escribe, pero luego voy a ir miro y así de yo. O sea, el escribe mi pareja. Soy la única persona en la campaña. Déjate que no tenga un millón de seguidores de seguidores en Instagram, que tenga menos de 5 millones de seguidores en Instagram y todos en 5, 7, 10 y yo así. Hola, le va a poner un tweet y lo va a ver a ustedes. Sí, o sea, nosotros somos un granito de arena flotando en el universo. Es que es que es que si luego las audiencias que manejan, estas personas son masivas, masivas y de razón tienen ese poder de no de desmadre, porque es que literal dicen hola y lo que televisa, me explico como que. Es muy divertido convivir con estas personas porque siguen siendo gente que no saben, no saben de nada, no excepto sus videos y hacer su contenido, pero están así como en la lela de yo no sé qué voy a hacer, yo no sé de nada. Pero luego del otro lado tienen en su teléfono este poder de humillar a no sé, te veo azteca con un tweet y les pregunta si es de no mames, se puede bloquear el teléfono y sabes como con clave. Como que como que si este digo de ayunos muy chambiadores, por supuesto, los polinesios en particular, yo creo que los youtubers que más chaman que conozco, pero si es muy cabrón ver cómo esta gente es como es como one punch man de las redes, no? Un poco. Y justamente que además creo que tú estás del otro lado porque tú eres muy inteligente, eres una mujer muy preparada, muy inteligente y que además no puedo, no puedo dejar que el podcast, este episodio concluya sin tocar este lado de la nerdés de de Ofelia Pastrana porque Ophie y yo nos conocimos en un open, cosa común para comediantes, Ophie y yo nos empezamos a llevar más en la mole comicón, cosa más de ñoños y luego de repente voy viendo el comedy central de Ophie, es como de ese uniforme es como el de Ujura, no? Ese es de Star Trek, luego Ofelia como ando armando un equipo de esports de puras mujeres y digo como guau, o sea, este es, este es activismo geek, o sea, aquí veo una representación geek fuerte. Sí, porque ya tienes ya una dices bueno, a lo mejor es coincidencia porque pues es física, está rodeada de nerd, pero ya si te la encuentras en la mole y si para grabar para comedy central va con un uniforme de Star Trek ya me gozo mucho, mucho, mucho hacer estos como yo les llamaba cosplay casuales, ya no, ya no lo hago tanto, no, pero tipo de justo una playera roja, jeans negros y este no, como que no te das cuenta, pero si es un cosplay solamente para andar por la vida. Y justo ese día llevo un vestido rojo. Ya lo tengo más completo, de hecho, y lo uso así como más de vez en cuando. No, pero desafortunadamente el equipo de esports no furuló, pero es porque también conseguir a mujeres trans este para cual cosa reunir a 10 mujeres transes de las mujeres trans son la amenaza para el deporte. Es como de ni siquiera es suficiente para ser un equipo de fútbol. Sabes? Es como. Y en su momento pues no voló tanto. La verdad es que fue algo que no salió, pero pero si yo yo trato de llevar como está como de vivir muy a gusto con esta vez que hace un poquito traigo este mal viaje de desatar la nerdés de lo corporativo, como que hace un poco de. Güey, es que estás como nascarando, como que no sé si es que realmente quieres conectar con ese símbolo porque es un logo, no? Y cuando digo el logo es este, no sé, es el rostro de un personaje, no? Que pues es una forma de logo, por así decir, no? Entonces traigo como este mal viaje de cómo desenredar eso y enfocarme como en los fundamentales de la nerdés, no? O sea, es como que qué nos enseña One Punch Man acerca de la vida? Por dar ejemplo ahorita que lo mencione. Entonces eso pues soy yo ahora, pero en últimas. Sí, yo siempre digo en mi show en vivo que mi espacio en YouTube se trata de un poquito más allá donde sea socialmente aceptado. Para ver si acostumbramos a la gente que se pueden herdear y me gozo mucho el ver a las personas que son re que temen ganar, pero que no lo saben como justo la gente de la comida, que no se sienten nerd, pero no hace nada me retaron. Bueno, no me retaron. Estamos hablando justo este tema y me dijeron que se pueden herdear de todo. Y y como que estaba aquí en mi set y yo vi cables, no? Entonces hice asociación y yo les dije se pueden herdear hasta de cables si quieren. Acto seguido y me tienen un episodio entero hablando cuatro horas de cables que si lo piensan son un milagro de la tecnología, el desarrollo de la humanidad no es. Tienes un conductor enredado en un material que no conduce, lo conduce también y mágicamente pues llevar electricidad de no ser desde Bogotá hasta Buenos Aires. La humanidad evolucionó y trabajó tanto para crear los cables y que los cuales nos den la maravilla para que después la humanidad tuviera que evolucionar para deshacerse de los cables. Como ya logramos esta maravilla con cables. Ahora quiero mi control lejos del PlayStation. Anda, anda, sí, total. Exacto. Y entonces es bien divertido ver como si hay gente muy clavada en los temas muy, 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 muy específicos, muy específicos. Hay gente que puede hablar horas de Wacom versus mouse versus. El otro día me decían que hay este mouse verticales ahora y es como de si hay gente clavada con eso. Es más, hay gente muy nerd de el mundo del de la construcción de teclados. Hay teclados que primero que todo este debate de los teclados mecánicos, no que son todos ruidosos, que son los que están los ochentas, que son muy buenos y además duran para siempre. Entonces también por eso como que están muy presentes, pues hay gente que los diseña, pero entonces hay como diseñadores de teclados que le dedican horas, días a planearlos y se mandan a hacer. Y luego, como son hechos a la medida, estas cosas pueden llegar en tres meses, cuatro meses y esto existe. No sé si perdimos a Héctor. Sí, 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 sí. De repente esa sonrisa lleva. Sí, ya ve. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pues para decir Ofelia, yo pensé que estaba lidiando con profesionales. No, ahí siempre os te he dicho si no hay falla, no es stream. Cierto, la neta. Y como que también aprecio mucho eso, no como que tuvimos mucho el trabajo con la gente que el aspecto profesional de la producción, no como que el día que te percatas que los noticieros son un vídeo en vivo, grabado y editado en vivo, porque la forma no sea un poco de wow, no, no las que hagan y cuando las hagan es manejable, no millones de cámaras, pronto, todo el material es hecho, no sé qué y lo sacan y sale en veintitantos minutos y adiós, no nada de se lo lleve el editor y en dos días no nada salió. Entonces es impresionante, pero luego el otro lado creo que. Creo que no quiere decir que sean perfectos porque luego meten las patas de más muy divertidos, pero él como nada, él como en el internet de todo el mundo tiene pedos y sabes como que me pasó mucho más eso, no? Sí, y luego la cara, la luz de cada señal. Y si piensas como cómo es posible que no le hayan cagado así antes, o sea, esto es muy fácil. Es sorpresivo que hay un buen de videos en YouTube de presentadores y presentadoras que van sobre la marcha, entonces están leyendo el pronto y lo que diga el pronto lo van a leer. Este y la cantidad de tipo bromas, no, gente que es último día en el canal, entonces le paga para mí. Me estás diciendo que dicen cosas así como les voy a decir la verdad. Sí, paréntesis, pausa dramática. Anda, este hay un caso de un avión choca y entonces están explicando los nombres de las personas que sobreviven en el accidente, no? Y entonces son nombres de personas asiáticas y entonces es el capitán. Something Wong, no? Luego este pasajero Wittu, lo banding out, please help. Y esta persona no se percata que no está leyendo nombres, sino que está leyendo. No, porque está escrito W.I.T.U.L.O. Wittu, lo no te estás escuchando? O que sí, como que el cerebro se tiraron al prompter se está leyendo, están leyendo y eso es su trabajo también, no? O sea, leer y sobre eso les va que también da un poco de miedo, porque es un poco de que no son personas y no son robots de la lectura y la pronunciación, no? Pero, pero eso le, por eso digo que me gozó mucho el interés que de nuevo es que hay gente que saca el teléfono ahí en la playa, no se ve ni madres, pero hay como así la onda. Qué chido. Fuimos a la playa contigo, no? Y eso me parece mucho más bonito. Aprecio mucho los fails del internet. Es un chorote para decir este aprecio mucho que se cae, porque también de muchos como seres humanos. Si mira, por lo menos aquí nada más se nos fue la luz que no había pasado en un casi un año del podcast, pero hasta ahora nadie se ha metido su computadora al baño y se ha bajado los pantalones en alguna transmisión. Entonces creo que vamos bien, vamos bien, vamos bien. Este Gimo que antes estaba en el triste turno. No sé si conocen solo el nombre. Gimo tenía un show que es del universo. No, pero podría haber sido. Gimo y los vamos a hablar de eso ahorita. Gimo hacía una transmisión desde el baño. Entonces ella se sentaba en el baño y ponía el celular y desde ahí transmitía y qué pedo desde el baño y dice por qué? Y lo que me dices tiene muy buena acústica. El espacio tiene buena iluminación también, pero además es el espacio más personal de todos. Entonces vamos a compartir el baño. Y estoy sentada y dándole y tenía como este prop de baño y demás. Entonces esas cosas pasan en el Internet. Maravilloso. Sí, total, total. Pero bueno, este en qué íbamos? De qué estamos hablando antes de que tuviéramos nuestro break? La falla técnica. Estamos hablando de que se puede engañar de lo que sea incluidos cables, pero siento que estamos como clavándonos muchísimo en como ya algo más técnico y a mí sí me mata de curiosidades y como cuáles son tus fandoms? Porque ahorita dijiste vamos a hablar de los amos del universo. O sea, ni hemos tocado tu fanatismo de por qué estabas haciendo en la conque. Claro, o sea, Star Trek, qué sé yo, la mole, creo que fue la mole. Sí, eso, la mole. La verdad es que me gozo mucho la cultura nerd en general. También me crié en esto y vengo de. Y porque entonces todo aquello lo espacial es lo que me ha despiertado mucho interés y soy fan de Star Trek. Por eso es un espacio cultural muy bonito, tiene propuestas filosóficas muy entretenidas por ñoñas que sean y pendejas muchas veces, pero pues hay mucho que hablar de Star Trek y puedo dedicarle un rato a eso. Pero últimamente y sobre todo porque es que entras a la vida trans y te avientan a la vida de la diversidad, no nada, no es quejaba al revés. Entonces tengo una bandera acá puesta acá atrás, pero entonces me ha tocado desenredarme un poquito en todos estos espacios que han sido extremadamente machificados que antes simplemente no los no me calaban tanto. No? Así que últimamente también me divirtió mucho en observar un poco este tema como de el mundo que no es este. Justo hablamos de He-Man ahorita y como hubo este insulto de que de que la nueva. O sea, que me parece la vi esta otra bonita y no, pero pero hay gente que es de. Pero por qué le dedicaron tanto tiempo a una mujer? No es como de no se te das cuenta, pero además, o sea, yo creo que sí. Yo creo que si nos sentamos a contar los minutos que aparece, igual y a lo mejor tampoco es tan prominente, pero el punto es que sale bastante. O sea, siendo sinceros, He-Man si sale. Sí, no, total. Y está este otro es otro personaje que, en fin, hay un fin, hay un sinfín de vatos héroe que los muestran en su posición de héroe glorificado. Nada, no es queja, sino simplemente que los muestran así. Pero lo que le salta es ver a una mujer, no? Entonces me estoy gozando mucho como que las dinámicas sociales también relacionadas con el cómo nos estamos enredando con la diversidad, que es no solo obligatorio, sino encima de eso inevitable, no? Porque si la idea es masificar los contenidos, lo único que puedes hacer con tus contenidos es diversificarlos, no? Por qué? Porque si no, entonces serían contenidos solo de nicho. Es como si tu empresa favorita mexicana de producto local, el nombre en la que quieran, quiere lanzarse en Estados Unidos, pues va a tener que cambiar el producto un poquito o mucho. Entonces lo mismo pasa acá. Tenemos un producto que está hecho establecido, pues que ahora queremos mega masificarlo, pues hay gente por fuera de lo que se hacía antes. Y entonces ahora creo que esto es inevitable. Entonces me gozo mucho de las dinámicas sociales de estos espacios como consolidados y el gatekeeping que representa estas cosas y observarlas y documentarlas. Me atrae mucho, pero mis fandoms, o sea, lo que más persigo es Star Trek, la verdad, por millones de motivos y también de paso es una expresión de la diversidad. Star Trek de su filosofía base es una serie que existe para maravillarnos con lo diferente. No, entonces construyo mucho desde ahí y todavía me sigo representando con eso. No, como que además también hay tanto material, o sea, hay series y series. Y ahorita hay más y películas y películas. Sí, entonces está bien. Ha sido divertido darle como mucho seguimiento a mi vida de Trekkie. Pero, pero yo creo que de ahí en adelante digo todo lo demás han sido como gustos pasajeros, no como que le dedico un buen de tiempo a fui muy, muy, muy fan de Overwatch por un rato. Pero pues es un gusto, no, 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 no es un fandom que persiga. Pues y por mucho tiempo la verdad es que también nadie coleccionando videojuegos. De hecho, sí alcanzaba, pero acá atrás tengo una coleccioncita de consolas que no se alcanza. No sé si esto está grande video también para transmitir vagamente se alcanza a distinguir. Es muy bonito borroso, pero pues este a ver, a ver, creo que esta va a ser mejor. Aquí está. Entonces esto es un drink hasta ahí en Super Nintendo. Esto es un Xbox, 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 aquí hay otro Xbox en este y nada. Todos estos son pilas de juegos de Super NES y demás. Y esto lo traigo conmigo desde hace mucho tiempo por el mero gozo de uno. Pues es la niñez hecha píldora. Todos funcionan a veces los conecta juego, pero del otro lado también, porque como eran juegos con tantas restricciones, tienes tanta memoria, tienes tanto espacio, entonces se inventaban modos muy creativos de solucionar esas cosas. Y me gozo mucho de eso. No, la música Chiptune es buenísima, pero es buenísima porque tienes que tener gente muy buena escribiendo esa música, porque tienes un rango dinámico mínimo, mínimo de cómo escribes esas canciones. Porque no sé, hay casos donde, por ejemplo, no puedes saltar más de tantos en la octava entre cambios de nota y nota. Pero eso es como escribes música. Casi dale, no? Y entonces salen cosas buenas a trabajar entre sus límites. Los logos de algunos Sonic en Sega están hechos considerando que la consola se va a colgar, cargando la imagen porque está pesada y usan eso para ralentizar el logo y que sea medio borroso. No, no. Haciendo una cátedra esto de cosas. O sea, ya está acomodándole, está siendo la explicatriz que eso. Y entonces si ves un panorama como esperanzador en cuanto, en cuanto a la inclusividad y todo, en la comedia, en la cultura popular, en la cultura geek. Sí, pues en la comedia hay que desenredar ahí un problema muy literal filosófico del por qué existe la comedia, que es bien complejo de platicar a verla. Si le quisimos explicarle a alguien por qué no reímos, hijo, el problema no es como. Yo no sé, yo le digo eso, no es una situación muy tipo Star Trek hablando la data, no la androide, que no entiende nada. Es de abrir la boca, exhalas aire y suena. Y por qué? Porque tu cerebro estaba tratando de predecir algo y te dijeron algo que era de ese estilo, no más que tenía pensamiento lateral. Entonces te sorprendieron y esa sorpresa te dio risa. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Por qué te estás riendo? Que la risa es muy difícil y para rematar la risa es algo que funciona muy bien para fines evolutivos, no? Porque pasan cosas horribles y las podemos decir en los chistes, entonces o comunicamos cosas. Entonces hay mucho que rascar al por qué existe la comedia. Está este famoso cuento que hay un libro por ahí que se rolaba entre mundos, estando peros de que se llama Darío Stiberi, que se llama Hispano al Comediante, donde hablan de cómo la gente en el ámbito activista no puede convivir mucho con la gente en el ámbito de la comedia, porque la comedia por definición racionaliza los hechos, no mientras que el activismo le habla a los sentimientos. Y el ejemplo que da es el de creo que es un barco que se hunde y los sobrevivientes. Entonces están en las noticias no sobre como seis y dice como la gente activista va a pelar los sentimientos que sientan empatía, o sea, que tristeza, no se sienten mal por las familias de la gente que no soy yo, no sé qué. Entonces que la persona comediante va a hiper racionalizar el hecho y va a decir, ay mira, los que se salvaron están pelones. ¿Será que nadaron más rápido? Y entonces habla de cómo no pueden convivir con mucha facilidad los espacios activistas con los espacios de la comedia. Por eso, porque la comedia apela al racionalizar, no es cosa que yo en ese momento cuando leí esto me acuerdo que tuvo un momento de wow, es un es un es una barrera sólida. No luego comenzaron a aparecer comediantes que en esencia hacen como este jazz de la comedia que desforman lo que propone la comedia y de forma lo que propone el activismo y te presentan cosas como Nanette, que es un espacio comediante activista que educa y que la gente activista se pregunta eso es activismo y la gente comediante se pregunta eso es estando. No? Y entonces en eso yo creo que hace su trabajo muy bien, pero la verdad es que son muy pocos esos espacios, como que lo que genera comedia sana, inclusiva y demás, no sé qué, arruina mucho humor del humor que conocemos. Hay que hay que reconsiderar ese humor, pero pues. Es como si tu comedia es solamente lo que cae en el Open. Imagínense si hiciéramos un restaurante así, no van de los platos que vendan, no pongo 10, luego quito 6, dejo 4. Pues tu restaurante le daría bien porque tiene todos los restaurantes todo el pronto los platos que venden. Pero en qué momento propones? No me explico. Y entonces esa conversación es bien compleja y sí creo que de aquí a futuro. Claro que por supuesto, vamos a tener comida cada vez más incluyente, no más porque cada vez hay más gente que puede ser comediante. Padrísimo, porque si, si es como esperanzador entonces el panorama, porque si estamos en un momento que ahora sí creo que es la palabra más apropiada, estamos en un momento de transición como cultura, como especie, como comediantes, como como explicatrices y explicadores, creen y creo que el futuro pinta padre. Y además, fíjate que se ven destellos de esto en las redes sociales. O sea, yo, por ejemplo, para gente que hace impro, yo siempre a veces me escribí más y yo durante la pandemia no es que hago. Yo mira, en el interés las Tik Toks, porque ahí puedes ensayar personajes, ahí puedes ensayar chistes material. De hecho, yo tuve una rutina que el 80 por ciento del material eran tweets solamente. O sea, lo probaba en un tweet. Caía muy bien en el tweet y entonces de ahí anotaba la idea y el remate para presentar, no? Entonces, viendo que en Tik Toks y hay toda esta diversidad chistosa, si para mí sí es un es un no, no es un cuándo llega, es un estoy hasta acá. Nomás es cuestión de que comience a ser tantito más mainstream, pero si hay una labor, si va a haber un tema como raro, porque la gente que ahorita es masiva, pues es gente que viene muy desde cómo está como esta comunicación muy hegemónica que preveó, ya sucede, no? Que hay respuesta, no? Ah, ya no se pueden decir chistes de cualquier cosa, este tipo de cosas, no? Como que es un poco de. Antes no podías tampoco, pero pues lo hiciste. Pero bueno, da gusto ver que sí, sí se ve la luz al final del túnel y estamos llegando al final de nuestra. Tenemos mucho todavía de qué platicar, mi querida Ofelia, así que te vamos a súper comprometer para cuando nos podamos juntar, cuando nos deje este maldito bicho, invitarte de nuevo al podcast. Me parece lo máximo. Sí, este yo acá podemos seguir hablando de tu tu propósito. Venga, oye, pues bola de nerds. Ya saben, si por pura casualidad resulta que no siguen Ophelia Pastrana, están apareciendo sus redes ahorita en pantalla. Muchísimas gracias por caerle aquí a enerdear un ratote. Te lo agradecemos muchísimo y pues ya te comprometimos aquí en frente de la bola de nerds para que regreses pronto. Súper, sí y este siento que solo me presenté y no enerdeamos. Pero abarcamos cosas de la nerdés. O sea, como que creo que ya la gente va a como captar que sí, todos podemos ser ñoños hasta el güey más fifas que conozcas, que se sabe la alineación del Barça del 96, 97, 98. Es como güey, ni yo la alineación de los Avengers. O sea, eso es ser nerd. O sea, o sea total y total una vez estaba hablando con él que me decía es que ya son demasiadas letras en el algoritmo así de güey. Y te sabes todos los planetas del universo de Marvel, no como no te puedes aprender las letras, o sea es como que es un tema de sí, pero sí tienes toda la razón. Sí, la banda, la banda más fifas de toda igual a veces el nerdean durísimo, durísimo y recuerdan ese gol del 94 y cómo era y por qué y la situación marital del goleador. Y es como si están merdeando, no? Es esta pasión nerd, pero de verdad, muchas gracias, muchas gracias por venir aquí a nerdear un rato, a compartirnos también de esta presentación tuya, que además fue muy, este, pues fue muy catedrática para nosotros. Sí, de tu llegada. Salimos sabiendo algo nuevo, cumplimos la máxima de aprende algo nuevo todos los días. Este aprende algo nuevo dinero, dirían por ahí. Muy bien, muy bien, pues muy, muy, muy bonito estar acá. Muchas gracias y eso. Nervimos a gustos. Si alguien por ahí que esté viendo escuchando esto, este escribe nomás por saber la curiosidad. La verdad es que México, México tiene un hito Trek. Existe un físico, un físico que descubrió todo Star Trek. De hecho, tal vez dice ficción del espacio sucede porque tenemos viaje más rápido que la velocidad de la luz, no en Star Trek, tienes la famosa velocidad warp. Existe un teorema o una forma en la cual posiblemente podríamos tener ese tipo de viaje warp. y existe un físico mexicano de apellido Alcubier que lo propuso y el cómo podría funcionar. Digo matemáticamente hablando y entonces están estos temas de gente tratando de investigar cómo se podría construir. De hecho, de hecho le llaman la métrica al cubier o el cubier drive, no cómo funcionaría el motor al cubier hecho por un diseñado por el cerebrito de un físico mexicano que es Trekkie y va a las convenciones de Star Trek a hablar del Warp, pero es la única propuesta posible de cómo esto se podría llegar a hacer aquí. No es guau divertido eso, pero bueno buenísimo ve ve apenas de ese cumplió la hora y tenemos tema de para mirar para rato, pero pero una vez más mil gracias Ophelia Pastrana por acompañarnos aquí en Nerdos Podcast. Ya sabes, aquí tienes tu casa y te lo agradecemos mucho. Así que bola de nerds. Gracias a ustedes por escucharnos, por venir a ñoñar un rato y ya saben que aquí tenemos puros invitados de calidad. Así que cáiganle semana tras semana. Yo para Nerdos Podcast fui Héctor García, yo soy Fink y el día de hoy nos acompañó nadie más y nadie menos que Ophelia Pastrana, explicatriz. Usualmente les decimos sean buenos, sean ñoños o les diremos live long and prosper. Live long and prosper. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.